al final del túnel y no es el tren que viene de frente, no, Sara está ahí para dar el cruz. Y ya te cose el bolsillo para no se te siga saliendo el dinero. Es más, ella ha impartido muchos, muchísimos talleres, que 70, eso pasé varios años ya, mucho, muchísimo. Sara de Bradel, ¿cómo estás? Feliz día, ¿no? Después de esa introducción yo voy a recoger y me voy ya. Nada más que agregar. No, la verdad que contentísima porque así como dices, cada día trabajo dando luz a las personas, no solamente en las asesorías ni en los talleres, sino con el contenido que comparto, me dicen, me van retroalimentando de que gracias a ti he podido ahorrar, gracias a ti he podido ir viendo una manera diferente de manejar el dinero y eso es importante. Hoy les traigo siete verdades que nos ayudan a avanzar, porque resulta que muchas veces nos concentramos en fórmulas, presupuestos, pero hay algo atrás que es lo que impide que las personas se sientan satisfechas con el manejo que le van dando al dinero. Y en eso yo he trabajado, o sea, siempre trato de profundizar lo que hay detrás para poder lograr un cambio. Entonces esa primera verdad tiene que ver con que si todos tus ingresos económicos dependen de una persona, de otra persona que no eres tú, estás en una posición muy vulnerable. Ahí es un llamado a los padres a que día a día promuevan que sus hijos se hagan más responsables del dinero. En República Dominicana no hay estadísticas, pero por experiencia creo que es uno de los países donde la juventud tarda más tiempo en hacerse independiente económicamente. De repente he trabajado con padres que me dicen, no, mi pobre hijo que tiene veintiocho, o sea, se vuelve. Y déjame decirte, Sara, que esta generación nuestra, y el chin para atrás, que ha educado a ellos, yo pienso que lo estamos educando en un contexto de mucha comunidad. Todo se lo queremos resolver a los hijos. Entonces eso genera adultos totalmente desconectados de ese poder con el tema de manejar dinero. O sea, mientras más jóvenes hay que ir dando responsabilidad para que haya un manejo independiente. Pero por otro lado también hay personas que entienden que es una bendición que otro les resuelva sus finanzas. El caso de esposas que han llegado a mis manos y me dicen, uno de los casos más traumáticos fue una que me dijo, mira ese reloj, un cartier, cada vez que salgo yo tengo que devolver el reloj para que mi esposo lo guarde en la caja fuerte, yo no manejo efectivo, tengo que usar una tarjeta que él me da. O sea, presa en esta época moderna, pero esa libertad tiene un precio. O sea, tú en un principio, y eso al principio se valora, tú sientes que es algo muy chulo y muy cómodo, pero a la larga eso va dejando a una persona triste y vacía y que se siente que no tiene propósito en la vida. Pasa mucho también que hay personas que le dicen, no quiero que sigas trabajando. O sea, todavía eso se ve mucho aquí. Y el precio que se paga cuando tú vives una vida sin propósito, solamente porque alguien te resuelva la parte económica, es altísimo. O sea, luego si la relación no funciona, si hay cualquier situación, esa persona queda totalmente vulnerable y a expensas. Y en otro panorama, eso puede ser padres que dependen de un hijo, que entonces se recuestan. O sea, en todos los escenarios no debemos depender de una sola persona ni de una sola fuente de ingresos. Mientras más fuentes tengamos para ganar dinero, podemos tener una vida más robusta a nivel financiero. La segunda verdad es que debes prepararte para el peor escenario posible y protegerte. Eso, yo soy fanática de vivir del lado positivo de la vida, eso nos cuesta, porque uno siempre espera lo mejor. Es bueno esperar lo mejor, pero somos seres humanos y podemos estar muy bien y estamos a un paso de enfermarnos, empezando por ahí. O sea, estamos a un paso de morir. O sea, cosas tan drásticas como esa, hay que pensarla. Entonces, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Quiénes dependen de mí? Porque eso es generalmente lo que más nos importa. Si yo falto mañana, ¿con quién cuentan mis hijos? Entonces, ¿qué seguro yo pudiera...? El tema de previsión tiene que ver con analizar nuestros riesgos y ver qué herramientas me pudieran salir más económicas en este momento para que en el futuro el costo sea menor o la angustia. Por ejemplo, un seguro de vida, un seguro médico. Yo trabajé mucho tiempo con el tema de sistemas de seguridad. Una pequeña inversión de repente te puede evitar pérdidas dramáticas en una empresa o en una casa. Y así con todo. O sea, tenemos que analizar incluso nuestra situación de salud y siempre prever, porque así el impacto tanto en salud como tal, como económico, es menor. La tercera verdad es que si no te responsabilizas por el dinero tuyo, por el dinero que cruza por tus manos, nadie lo hará por ti. Mucha gente dice, no me interesan las finanzas, no soy bueno con los números, yo trabajo, siempre aparece dinero, pero no, eso me estresa. O sea, mientras más estés desligado de los resultados económicos, por más que trabajes, por más dinero que ganes, nunca vas a tener una estabilidad financiera. La cuarta, cuando te liberas de la presión de impresionar a los demás, tienes una oportunidad maravillosa de vivir para ti. O sea, de no tener ese... Hay una carga social muy importante de personas que van manejando sus finanzas en términos de tengo que tener el último celular, si no tengo un vehículo del año no estoy bien, si no tengo la última, los últimos tenis, la última cartera, todo el mundo está yendo a tal hotel en Punta Cana, yo tengo que ir. O sea, pero ni siquiera porque eso te llena, sino todos en mi grupo están viajando a Miami, tengo que ir. O sea, es mi momento. O sea, esa parte genera muchos de los problemas financieros, de deuda, de todo, porque si siempre le das importancia al que dirán, vas a vivir una... vas a vivir una vida que no es tuya. O sea, tu vida es prestada y al igual tus resultados financieros. Y ahí, en esa parte, Sara, ese aspecto es el causante de tantas frustraciones, de tantos insabores, pero al mismo tiempo eso ha dado al traste con crisis en países. Es decir, y esto no tiene nada que ver con la condición social de la persona, es con la condición mental. Países se han visto en crisis importantes, porque dos personas, porque dos banqueros, quisieron simplemente echarse, que yo tengo un yate aquí, y yo tengo uno más grande, y yo tengo una casa allá, y yo tengo una más para allá, y eso llevó al traste a una crisis en un país, creo que ustedes recuerdan ese país. Sí. No hace mucho, y eso estuvo relacionado con dos personas que estaban mostrándose... Y el tema de ego. ...diferentes posesiones. Exacto. ...el ego personal. Y esto mismo, si lo llevamos, por ejemplo, hace unos días estuve viendo por cultura una conversación de un reggaetonero, con un muchacho de Dembow, y yo estaba... Déjame ver qué está pasando por esa cabeza. Y es exactamente lo que tú estabas diciendo. Y yo tengo este carro, y fulano me dijo que tenía este carro, pero el mío es más así. Y yo estaba escuchando, y yo, oye, qué interesante. Y un muchacho de esos, de ese grupo, decía, yo no me ensucio los pies con unos tenis de 200 dólares. Yo decía, 200 dólares. Yo en mi vida he visto unos tenis de 200 dólares. Yo ponerme unos tenis así, 200 dólares. No. Y lo uso una sola vez y ya. Ese tipo de pensamiento, aparte del lastre económico que va dejando, evidentemente, habla, habla de, de cómo está constituyéndose toda, toda una población, y luego, quienes siguen ese tipo de actitudes. No, y qué bueno que tú tratas eso, porque se va creando una cultura, sobre todo en la juventud, o sea, mientras menos amueblada tú tienes la cabeza, entiendes que esa es la fórmula de riqueza. Entonces, realmente, cuando tu riqueza se basa en aparentar, eso te pasa factura. Tú puedes tener los últimos tenis, hacer un lío, lo que sea, pero eso no es sostenible con el tiempo. Y da mucha pena, o sea, tenemos que hacer un trabajo importante, porque todo el que ha vivido el tema de la cuarentena, ha tenido la gran oportunidad de entender que la felicidad no es lo que uno tiene, sino lo que uno es. Cuando nos quedamos trancados totalmente, eso se entendió. O sea, que estaba más tranquilo el que tenía ahorros, el que tenía paz, porque de nada valía tener un clóset lleno o el último carro en el parqueo si no podíamos salir. O sea, que esa parte es vital para que uno tenga finanzas en orden. La verdad número cinco, ninguna suma de dinero llenará un corazón vacío. Por lo mismo. Alguien que tiene un vacío, un problema, un problema de autoestima, se puede hacer mil cirugías estéticas, nunca se va a sentir bonito, puede tener mil y una cosas, pero si uno no trabaja esa parte de eso que le hace falta, sobre todo a nivel espiritual, a nivel de dentro hacia afuera, siempre vas a estar en una posición como del que se le nota el hambre, o sea, de que nunca se llena y que nada es suficiente. O sea, te puedes comprar Amazon entero por un clic, llegarte a tu casa y automáticamente tú tienes la necesidad de volver a comprar si tus vacíos no los tienes trabajados. Y al igual que salir a consumir, salir a demostrar lo mismo, o sea, todo eso se conecta. El punto número seis, siempre es posible transformar tu pasado. justo ayer yo revisaba unas cajas y encontré del 2015 un taller que hice con Delta Eusebio, que ella nunca sabrá el impacto que tuvo sobre mí. Era un taller de arteterapia y decía que uno tenía que dibujar, no sé qué, y yo decía, sé lo que me llenaría, pero me cuesta moverme, y yo dibujé un árbol. Entonces, uno no es un árbol, uno se puede mover. Eso yo lo entendí en un momento, tras muchos tropezones, pero cuando uno entiende, yo puedo crear, esta es mi única vida, yo puedo hacer de mi vida lo que más me llene. Yo tengo, o sea, no está decretado, no vivimos gracias a Dios en una sociedad donde te dicen, este es tu futuro, tú tienes que, o sea, como en esos reinos o en esas sociedades donde es como un decreto, tu vida está en tus manos, cualquier pasado, tú lo puedes transformar si te mueves. O sea, esa es una verdad que puede cambiar vidas y que si tú no estás a gusto con tu día a día, está en tus manos, irte preparando para cambiarlo. La verdad número siete es que el bienestar a largo plazo, uno lo entiende como una ilusión, como algo muy lejano, pero empieza hoy. Hoy es una vida en miniatura, en este día cada acción pequeña, el hecho de no quedarte acostado y de levantarte, poner tu mejor cara, ver qué acciones te pueden llevar a que esos sueños financieros vayan más alineados contigo. O sea, una pequeña acción de hoy o te puede atrasar y tú puedes decir en tres años, eso que yo hice ese día me estancó. Por ejemplo, un viaje, hice un viaje sin poder, eso me estancó dos años con una deuda. Pero hoy tú puedes hacer un curso, tomar una capacitación, seguir a una persona, leer un libro, llenarte de algo, inspirarte y puede tener un impacto que luego lo vayas a agradecer. Entonces, es ir viendo el futuro como algo que lo puedes ir construyendo día a día y a nivel financiero, saliéndonos un poquito de la parte emocional como tal, vamos a poner números. Quiero ganar un 10% más este mes. ¿Qué yo puedo hacer para ganar ese 10%? Quiero cerrar el año con que mi patrimonio llegue a X cantidad de dinero. Entonces, aquí entra la parte numérica. A todo eso que mencionamos, vamos a ponerle cifras y vamos a tener objetivos financieros tanto en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra vida como tal, tenemos que tener números que nos vayan guiando para poder ir teniendo un norte y poder comparar porque si no, todo va a estar bien si no vamos midiendo. Entonces, todas esas verdades son una oportunidad de hacernos un autoanálisis para entonces poder diagnosticar en qué punto pudiéramos mejorar y entonces poder cambiar nuestra situación financiera. Excelentes recomendaciones. Cada uno de esos puntos es para sentarnos, analizarlos, pensarlos y qué posiciones estamos asumiendo y mentalmente como yo estoy en ese lugar. Sara, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Gracias a ustedes. que quieras seguirte. Sobeida te hacía una pregunta antes de entrar al aire y decía, yo tengo que hacer una consulta con Sara. Yo le decía Sobe que antes cuando tú decías, yo quiero hacer una consulta con eso sonaba a leer la masa, a girar, a girar, a girar, a girar, pero no. Hacer una consulta con Sara para fines de finanzas personales, miren, para poner a producir, cheque. No, las consultas conmigo básicamente tienen mucha verdad. O sea, yo le hago un diagnóstico y le digo, o sea, generalmente el ser humano se va acomodando. Entonces, así como tú tienes un coach que te reta a nivel físico, a nivel de nutrición, en los números igual. He visto resultados maravillosos con personas que ya tienen dos años conmigo y empezamos por ejemplo facturando 20, 30 mil pesos y hoy en día uno de esos casos factura mensual medio millón de pesos. Obra de ir haciendo ese acompañamiento y esa potencialización. Súper. Y también trabajamos el tema de deuda, de organizar, de gastar, de planificar viajes, inversiones, todo eso. Pueden contactarme en info arroba saradespradelm.com Info arroba saradespradelm.com Sí. Y tengo un taller, ya la segunda edición de Secretos Financieros para Avanzar, que es todo un atajo para, como para dar un salto con el tema de ese estancamiento financiero para cerrar este año de manera positiva. Es el sábado 15 de mayo a las 10 de la mañana. Buenísimo. Sara Despradel, muchísimas gracias. Feliz día, bendiciones. Igual para ti, Sara. Gracias por su tema. Un abrazo, Sara. Por esas siete verdades. Bueno. Amén. Bendiciones.